Ya está dentro del barrio de José Hernández Ser el mejor arquero en una edición anterior del Pony Fútbol es el máximo logro de Juan José Valencia, arquero de Fuenteclara que al principio no tuvo el apoyo de su padre para jugar en esa posición Yo era uno de los que más me oponía a que jugara en ese puesto La mamá fue la que más lo apoyó y hemos logrado que creciera desde la parte técnica, futbolística y de la misma parte humana Tener como entrenador a su padre Gabriel Valencia es una exigencia mayor Siempre los padres o alguien que quiere que el equipo tenga grandes frutos siempre van a estar mirándome Juan José admira como arquero a un histórico italiano A Gianluigi Buffon porque es un arquero veterano pero igualmente sigue con su trabajo y su empeño para dar todo lo que tiene Como arquero tiene metas grandes en el fútbol En mi profesión quisiera jugar con Medellín en Vigado para que me tiren ahí mismo para el fútbol italiano que sería la Juventus Que bonito es el fútbol y más cuando se tiene al papá de tu lado ¿Cómo van a asimilar cada una de las jugadas y cómo van a resolver?